Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos terminando ya este mes de febrero, estamos transitando los últimos días, la última semana y como ocurre siempre en este final de marzo, entre marzo y abril, ocurre que nos empezamos a preparar los cristianos, los creyentes para un acontecimiento central de nuestra fe, prepararnos para celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Celebramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, lo que le llamamos la Semana Santa que comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de la Resurrección y en el medio de esa Semana Santa vemos todo lo que sucedió con Jesús, es el Señor que vino a dar la vida por nosotros y para eso la Iglesia nos propone esto es en abril, para eso la Iglesia nos propone un tiempo de preparación a esa Semana Santa, prepararnos espiritualmente lo que le llamamos la Cuaresma y la Cuaresma empieza con un signo penitencial, ese signo penitencial es el de las cenizas y comienza un día miércoles, por eso le llamamos conocido popularmente Miércoles de Cenizas ¿Por qué? Porque ese día con las cenizas de los olivos del año anterior, del año pasado, del año pasado, se queman, se hacen las cenizas, se bendicen y en la misa del miércoles de ceniza se hace la imposición a los fieles en la frente o sobre la cabeza diciendo la frase conviértete y cree en el Evangelio o recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir un llamado a la conversión desde el principio y la Iglesia nos propone ese signo fuerte penitencial las cenizas se usaba mucho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia hay momentos en que los profetas, los reyes, los grandes personajes hacían penitencia y hacían oración sentados sobre cenizas o sobre su cabeza y sentados sobre bolsas de ceniza eso significaba un poco la humillación porque la ceniza es algo que no tiene valor como una humillación era por eso ese signo penitencial y nos invita a nosotros a vivir la palabra de Dios vamos a ver desde el miércoles 2 de marzo que comienza la cuaresma 40 días antes de la Semana Santa y ahí comienza esa invitación que nos hace la preparación en medio de esta preparación a la Semana Santa en medio de esta cuaresma que vamos a comenzar este próximo miércoles 2 de marzo este día tan penitencial y especial hay un llamado a la solidaridad que nos hace el Papa Francisco un llamado para que nos sintamos hermanos un llamado a la paz todos sabemos y estamos al tanto de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania una guerra sin sentido ninguna guerra tiene sentido pero una guerra sin sentido el Papa dice es imposible buscar la paz haciendo la guerra porque uno piensa bueno hacemos este acto de violencia para buscar la paz mentira, ¿cómo va a buscar la paz con la guerra? es una contradicción en los mismos términos ahí el Papa Francisco nos pide a todos en un comunicado que difundió hoy esta mañana en el Vaticano dice el Papa un llamamiento hace tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania dice Francisco a pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se está abriendo un escenario cada vez más alarmante dice Francisco al igual que yo mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación es cierto, hemos visto en los noticieros ya hay colas para salir de Ucrania se calcula que van a salir alrededor de 5 millones de personas van a huir de la guerra ¿nos damos cuenta de esa dimensión? una vez más la paz de todos está amenazada la paz de todos porque no es la paz de Ucrania y de Rusia solamente no es la paz de Ucrania, es de todos porque el mundo está interconectado en esta maraña en esta telaraña de cosas, de redes y de todo por eso se llaman redes y estamos conectados todos vamos a sufrir todos vamos a sufrir de esa violencia dice quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen la responsabilidad política para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios que es Dios de la paz y no de la guerra que es padre de todos, no solo de algunos que nos quiere hermanos y no enemigos dice el Papa pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más el sufrimiento de las poblaciones desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional dolorosamente, escribe el Papa a estas líneas gran dolor en el corazón, dice y quisiera hacer un llamamiento continúa Francisco a todos los creyentes y no creyentes Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios con la oración y el ayuno invito a todos a hacer el próximo 2 de marzo comienzo de la cuaresma miércoles de ceniza una jornada de ayuno por la paz animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno que la reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra termina en este llamado en este llamamiento que hace Francisco por eso decía que en medio de este comienzo de la cuaresma miércoles de ceniza 2 de marzo el Papa nos invita al ayuno y a la oración a rezar por la paz en Ucrania para que Rusia entienda que con la violencia con la invasión con matar a los otros no logra nada no se logra la paz con la guerra le vamos a pedir confiadamente al Señor y miren lo que nos dice la palabra termino con esto el profeta Joel la lectura que vamos a leer el miércoles 2 el día del comienzo dice vuelvan a mí de todo corazón con ayunos y lamentos desgarren su corazón y no sus vestiduras y vuelvan al Señor su Dios toquen la trompeta en Sion prescriban un ayuno convoquen a una reunión solemne reúnan a todo el pueblo dice la palabra de Dios reúnan a todo el pueblo convoquen a la asamblea congreguen a los ancianos reúnan a los pequeños y a los niños de pecho que el recién casado deje su alcoba y la recién casada deje su lecho nupcial para hacer la penitencia para hacer la oración dice el profeta Joel en la sagrada escritura nosotros vamos a hacer lo mismo lo que nos pide la palabra muchas gracias hasta el próximo jueves y Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!